Bien, los huracanados, estamos ayudando al Chiquihuite Llego de ahí Órale Vámonos Espale, espale Ahora, ahora Vamos a ver la monta, vamos a ver la jugada Se llama bailarín, se llama bailarín Paquito de Jalisco, dale puerta, Harry Ahí está, ahí está, pa'lí Dale fuerte, dale fuerte, órale Vámonos, ahí está Ahí está Es el bailarín, vamos a ver a Paquito, Paquito de Jalisco Déjenmelo, déjenmelo Ahí está Manten otro más grande porque el gallo no alcanza Fuerta, fuerte Ay, qué salida Ay, cerrá el balón Ay, 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 anda mal el jinete Se fue, se fue Quítenselo, quítenselo Quítenselo, las ascuas Quítenselo Está mal el jinete, está mal, está mal Está mal el jinete, está mal Cuidado, cuidado